No hay nada de valor en ti Solo lávalo mi hermano esta mañana No puedo impresionarte Te puedo negar mi corazón Pero está quebrantado Recibelo mi buen pastor Él es tu pastor Recibelo mi buen pastor Solo él puede restaurar tu vida, tu corazón Tú puedes restaurar Digámosle todo, pongo mi vida Pongo mi vida a tu servicio, Señor No será mucho, pero lo entrego Y si tus manos, mi hermano Y si mis manos hoy vacías están Puedes quemarlas con tu gran poder de amor Señor, usa mis manos, Señor Si díselo mi hermano, usa mis manos Pongo mi vida, Señor Pongo mi vida a tu servicio, Señor Decláralo esta mañana No será mucho, pero lo entrego Oh, si, Jesús Oh, si, Jesús Si, Padre, recibelo Y si mis manos, mi Dios Y si mis manos, mi Dios Puede llenarte, mi hermano Puedes quemarlas con tu gran poder de amor Díselo, usa mis manos Díselo, usa mis manos, Señor Oh, si, Señor Usa mis manos Usa mis manos, Señor Usa mis manos, Jesús Usa mis manos Usa mis manos, Señor Oh, si, Señor Jesus ignon en tus manos Para adorarte, para aplaudirte usa mis manos Señor usa mis manos usa mis manos usa mis manos Señor usa mis manos usa mis manos usa mis manos Señor Aleluya, si Señor Jesús Señor te damos la gloria esta mañana Cristo Padre no puedo no tengo nada que darte Señor, pero mi adoración te la doy a ti Cristo mi alabanza es para ti, oh Dios, Aleluya bendito tu nombre esta mañana Señor Jesús maravilloso tú eres Amén, Dios le bendiga hermano esta mañana vamos a adorar a Jesús con unos poros maravillosos Amén, Amén, Gloria a Dios así que gocemos delante de la presencia del Señor Amén si somos libres vamos a decirle por la sangre del Cordero somos libres esta mañana Amén, Gloria a Dios así que alabemos al Señor Jesús vamos a decirle libre por la sangre del Cordero Amén por la sangre que fue derramada en la cruz del Carvario y esta mañana vamos a declararle libre yo soy libre las cadenas del pecado han sido rotas díselo a mi hermano libre yo soy libre para qué para cantar para adorarte para adorar para gozarlo para gozar y ahora el libro esta mañana vamos a declararlo en nombre de Jesús gozando vamos a decirle hermano con alegría y gozo así oh sí Señor oh maravilloso alábalo libre yo soy libre las cadenas del pecado han sido rotas libre yo soy libre para cantar para adorar para gozar libre libre yo soy libre yo soy libre las cadenas del pecado han sido rotas díselo libre libre yo soy libre ¿para qué mi hermano? para cantar para adorar para gozar he vencido he vencido he vencido al enemigo con la sangre el cordero con la sangre de Jesucristo yo soy libre he vencido he vencido con la sangre de Jesucristo con la sangre de Jesucristo yo soy libre declarado declarado libre declarado libre aleluya yo soy libre las cadenas del pecado han sido rotas libre yo soy libre para cantar para cantar para cantar La sangre de Jesucristo yo soy libre, yo he vencido, yo he vencido, yo he vencido, la sangre de Jesucristo yo soy libre, resplandece, cuando quieras resplandecer esta mañana, cuando quieras resplandecer, aleluya, aleluya Jesús, vamos a decirle hermano. Resplandece, pues ha venido tu luz, resplandece, pues ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha venido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre mí, la gloria de Jehová está aquí. Aleluya, 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 aleluya de Jehová ha venido sobre mí, resplandece, pues ha venido tu luz, aleluya. Resplandece, pues ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha venido, sobre mí la gloria, la gloria de Jehová ha venido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre mí, sobre mí, sobre mí, ya ha llegado, ya ha llegado el momento de adorar a Cristo, aleluya. Si mi hermano, despláralo, este es el momento, este es el momento de adorar a Cristo. Ya ha llegado el momento de adorar a Cristo, aleluya, ya ha llegado el momento de adorar a Cristo. Jesucristo es el momento de adorar a Cristo, aleluya, ya ha llegado el momento de adorar a Cristo, aleluya. Jesucristo es el momento de adorar a Cristo, aleluya, ya ha llegado el momento de adorar a Cristo, aleluya. Jesucristo es el momento de adorar a Cristo. Jesucristo es el momento de adorar a Cristo, aleluya. Jesucristo es el momento de adorar a Cristo, aleluya. Jesucristo es el momento de adorar a Cristo, aleluya. Jesucristo es el momento de adorar a Cristo, aleluya. Jesucristo es el momento de adorar a Cristo, aleluya. Jesucristo es el momento de adorar a Cristo, aleluya. Jesucristo es el momento de adorar a Cristo, aleluya. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, Cristo no está muerto Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis sed Lo siento en todo mi ser La unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo Mira lo que hizo Dios Sano mi cuerpo, como mi mente me salvo justo a tiempo Su nombre alabaré, es el mismo viaje Su nombre alabaré, es el mismo viaje Su nombre alabaré, lo alabaremos Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios, te levantó, te levantó Sano mi cuerpo, como mi mente me salvo Justo a tiempo Su nombre alabaré, es el mismo viaje Su nombre alabaré, es el mismo viaje Su nombre alabaré, es el mismo viaje Su nombre alabaré Alábalo, el mismo viaje alabaré, alábalo iglesia Alábalo, su vida lo que hizo Dios Cristo no está muerto, Cristo está vivo Aleluya Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, que eres amigo, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, que eres amigo, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, que eres amigo, mi Cristo no está muerto, que eres amigo, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo, la tengo, la tengo, tenemos la victoria, tenemos la victoria. La unción. Dios lo que está sobre mi historia, Dios lo que la temor. Les aplauso fuerte al Rey esta mañana. Gracias Señor. Gracias Jesús. Tú tienes vida eterna. Tú tienes la salvación de Cristo. Tú tienes la vida eterna hermano. Gracias Señor Jesús. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Salvó tu cuerpo, sanó tu mente. Y te salvó justo el tiempo. Mira lo que hizo Dios. Esta mañana cierra tus ojos. Vamos a adorar su nombre. Vamos a decirle anhelo conocerte. Señor Jesús. Padre, te damos gracias esta mañana. Porque hemos gozado en esta alabanza, Señor. Somos profesionales, Padre. Pero lo que podemos hacer, lo hacemos de corazón para ustedes, Señor. Lo que hacemos, lo hacemos de lo más profundo de nuestro ser, Padre. Para adorarte y glorificarte. Digámosle, mi hermano. anhelo conocerte. Anhelo conocerte. Anhelo conocerte. En el Espíritu Santo. Así dile. Cuando propias palabras. Siempre estar cerca de ti. Así declaralo esta mañana. Deja que el Señor te viniste. Deja que el Señor hable tu vida esta mañana. Ven limpiar. Todo lo que nos sirve. Límpialo, Señor Jesús. Dile otra vez, mi hermano. Con tus propias palabras, declaralo. Espíritu Santo. Sí, anhelamos. Anhelos con el que está cerca de ti. Iglesia, yo te quiero invitar a que levantemos nuestras manos al cielo. Enseñar de humillación que venimos delante de Él. Venimos delante de su presencia, humillados. Solo te amé. Decí que no somos nada. Como paloma por tu brazo. Díselo. Hoy y de siempre. Como aceite derramado. Ujebe. Como fuente. Como fuente de agua. Dame de beber de ti, Señor. Esa agua viva que tú das, oh Jesús. Ven. Díselo como paloma. Como paloma. Con su gracia. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. En esta mañana necesitamos de ti. Tu pueblo necesita. Yo necesito de ti. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Saná. O Jesús. O Jesús. A él se da la gloria. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Yo quisiera que todos le dieran al Señor en esta mañana, sí. Yo quisiera que todos repitieran estas palabras, porque en verdad necesitamos caradillas. Cerca de Él, cerca de Jesús. Sí, Señor, perdónanos tu presencia y descuidado de mi línea, todo lo que hay en mí. ¡Oh, aleluya! ¡A ti la gloria, Jesús! Díselo, mi hermano, adóralo esta mañana. Adoremos al Rey. Adoremos a Cristo. ¡Oh, Padre! ¡Den misericordia a nosotros! Señor amado, vete esta mañana y llénanos. Señor, ven, Espíritu Santo. Llena nuestras vidas. Llénanos de Espíritu de Dios esta mañana. ¡Avívanos, avívanos! ¡Avívanos, avívanos! Llama de fuego. Llama de fuego. Ven y purificame. ¡Como paloma! Cuando va con tu gracia Porque siente Un día te vamos a sufrir En tu vida Hermano, levante tu oración Ahí viene tú, está Levante tu amor Levante tus manos al cielo Vamos, hermano Levante tus manos al cielo Adóralo 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 Aleluya mañana y 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 Hermano, yo te invito a que le digas al Señor, Señor, purifícame, Señor, lava mi vida en tu sangre, Señor, lávame, yo necesito que me laves, Padre, hermano, levada a tus mamas y a tu esposa. Toma de fuego, tú vas a recibir sanidad esta mañana si tú lo crees, así como aquella mujer que tan solo, dijo, quería tocar el borde de su manto, así tú vas a recibir sanidad esta mañana, ese aceite, ese aceite del Espíritu, esa fuente de agua viva que es Cristo, esa fuente que te sacia, es el Espíritu de Dios, esa llama de fuego, que es la presencia de Dios, hermano, que va a quitar todo lo que nos sirva de mi vida, de tu vida. Aleluya, Jesús. Díselo, ahí tú estás llevando tus manos, yo te invito a vivir esta mañana, que olvides de todo, olvídate de todo, que no más piensa, piensa en Cristo, piensa en Cristo, piensa en Cristo, piénsalo, adóralo, adóralo. Toma de fuego, ven y purificame. Toma de fuego. Toma de fuego. Toma de fuego, ven y purificame. ¡Oh, aleluya! Hermano, si tú has venido a este lugar, te invito a que esta mañana. Vamos a adorar al Señor con esta alabanza. Si tú sientes que el Señor te habla, llora donde tú estás. Si tú sientes que el Señor te habla, puedes venir al frente, puedes doblar tus rodillas donde estés, puedes humillarte delante de su presencia esta mañana. Señor, yo no sé cómo tú has venido, pero sí sé que el Señor te puede limpiar, restaurar. Como aquella mujer, solo le bastó tocar el borde de su mano. Así el Maestro te dice esta mañana, si tan solo abrís tu boca y decís Señor, aquí está mi vida. El Señor te escucha. El Señor te escucha. El Señor te sana. Vamos a decirle, si tan solo, yo te invito a irles en esta mañana, doblemos las rodillas delante de Él. Aleluya. 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 Si tan solo, si tan solo, que salga el más profundo de tu corazón, esas palabras. si Señor yo lo sé yo sé digamos les iglesias otra vez si tan solo si tan solo tocar el borde de su manto yo sé que seré sano si tan solo pudieran oír su voz escucha al Señor que te habla a la voz sonbible si tan solo pudieran acercarme a él posible que sería y te necesitamos porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador tú necesitas dinero tú no necesitas tu lechidad del mundo lo que necesitamos es a Cristo en nuestro corazón esta mañana lo que necesitamos es el toque divino lo que necesitamos es la presencia de Cristo en nuestras vidas lo que necesitamos lo que necesitamos es el Espíritu Santo si tan solo si tan solo si pudieran tocar sus manos yo sé yo sé que libre de su mano levanta tus manos levanta tus manos hermano levanta tus manos el cielo y díselo y díselo 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 yo sé yo sé que libre de su mano levanta tus manos y díselo solo soy alguien que necesita la puerta te llamo y dice si alguno oye la voz para ser liberado y díselo y díselo y díselo una mirada en mi salvo no me beso porque vivas de ti solo soy alguien que necesita junto a ti eres el Espíritu Santo no levanta tus manos y díselo y díselo Yokëllo dulces su cabeza soy una parishillera y pr missions futdigally no��� pero es necesario que usted dame salió por momento pero es necesario que lejera esta presencia que el de Dios fluya sobre tu vida voy en el nombre en Dios que llevó alable de antes de ti mi Dios no es elevado Padre, así como en aquel tiempo aquella mujer deseaba tocar el borde de tu manto, mi Dios. Hoy queremos tocar de Padre Eterno. Hoy, porque sabemos que cuando uno toca por medio de la oración, Padre, tu poder, Padre, tu gloria se manifiesta, Padre Eterno. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios, tú conoces hoy las vidas, mi Dios. Eso nos dice el corazón de cada uno de los que estamos aquí, mi Dios. La necesidad, Padre, de Jesús. Hoy permite, Padre Eterno, que por medio de nuestra oración, que por medio de la palabra, mi Dios, podamos tolarte, mi Dios, para que denciendan bendiciones, Padre. Para que sanidades sean hechas hoy en el nombre de Jesús. Para que todo estuvo la ofensión, mi Dios. Para que toda cadena del enemigo sea rota, Padre. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estamos delante de ti, Dios. Señor, aquí estamos delante de ti, Dios. Viviendo liberación por las vidas, Padre. Clamando por nuestras vidas, Padre. Clamando por nuestros hijos, mi Dios. Clamando por nuestras vidas, Padre. Clamando por nuestros hijos, Gloríficate en las vidas, Espíritu Santo. Que necesite en tu presencia este lugar. Toca cada vida, toca cada hermano, Padre. Toca cada hermana, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendito Dios. glorifícate Padre permite que escuchamos tu voz hoy mi Dios, porque tu palabra dice que tú estás a la puerta Padre tú estás a la puerta y tú tocas Padre, que si uno abre Padre Celestial tú entrarás Padre tú entrarás y cenarás con nosotros Padre, y estaremos contigo Padre Celestial, y podremos estar sentados Padre junto contigo en este trono de gloria Padre, hoy nuestro anhelo Padre eterno, es estar en tu presencia, hoy nuestro anhelo es de que tu presencia mi Dios, que tu Espíritu Santo fluya Padre, con autoridad mi Dios, con poder, que traiga la respuesta a nuestros corazones que traiga sanidad a las vidas Padre, que levante al caído Padre, que levante Padre Celestial al menesteroso Padre que el afligido le dé fortaleza mi Dios, en el nombre de Jesús mi Dios, en tus manos ponemos al Cierro que va a traer tu palabra mi Dios, que lo uses en gran manera Padre que mientras el predique la sanidad destruya Padre, que mientras tu palabra estés recitada mi Dios, hay de que prodigio Padre, los demonios huyan Padre que todo tipo de opresión que toda cadena del enemigo sea rota Padre, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de las aretas gloríficate hoy en esta mañana Padre cuente a vos gracias por cada hermano por cada vida nueva que ha llegado Padre, en el nombre de Jesús aquí está nuestra vida aquí estamos delante de ti